En nota de prensa enviada a este medio se destaca que Rodríguez acudió donde varias personalidades en busca de ayuda para conseguir artículos escolares para los niños del referido sector. El comunicado destaca que el empresario Miguel Soto Lachapel ha estado apoyando esta causa, por lo que agradecen su solidaridad a los que menos pueden. La recolección de útiles comprende artículos como mochilas, mascotas, lápices, lapiceros, entre otros utensilios escolares, además de varias raciones alimenticias. Manifestó el señor Rodríguez, presidente de la referida Junta de Vecinos, que continuará trabajando y gestionando para su comunidad, con el objetivo de que se continúe avanzando y desarrollando la referida zona. La semana pasada tuvimos una actividad en la que estuvimos participando en el presupuesto participativo como Junta de Vecinos, Jesucristo es el Señor. Estuvimos en la Junta de Vecinos que está ahí en el fondo, la de Cañón. Hubimos cientos y cientos de miembros de la Junta de Vecinos que pertenecen al barrio del Sagrado Corazón de Jesús y por nombre de Jesucristo es el Señor. Ahí tuvimos la oportunidad de votar por nuestro centro comunal, donde ganamos la propuesta. Es decir que fuimos a través de la miembrosía muchas personas y le ganamos a la Junta de Vecinos del Señor Cañón. Nuestra Junta de Vecinos siempre se ha mantenido haciendo serie de actividades. En el día de hoy tenemos una actividad donde vamos a estar regalándole a los muchachos, a los niños, mochilas y útiles colares. Eso es el día de hoy.